Hola a todo el mundo otra vez, bienvenidos a una historia más de nuestras aventuras. Esta vez estamos desde México, Puerto Vallarta, ya en el hotel, en la competencia de Cop Brands. Hoy es el primer día de competencia, está sucediendo todo lo de dance. La verdad es la primera vez que estamos acá y teníamos muchas ganas de venir por la producción que hay. Es enorme, o sea, es genial. En serio, valió la pena venir hasta acá, cumplió todas nuestras expectativas y muchísimas más. Pero no todo es felicidad, alegría. Nos han pasado muchas cosas, pero bueno, aquí ya les dejo aquí al muchacho que les va a contar un poco de nuestras desventuras. Bueno, tampoco no todo fue tristeza. Salimos el lunes, el lunes del aeropuerto El Dorado de Bogotá. Teníamos un lapso de tiempo, estuvimos en una sala VIP muy bonita, luego tuvimos una escala en Panamá. Salimos muy a la madrugada, entonces estábamos muy cansadas, no habíamos dormido nada la noche anterior. Y veníamos de un fin de semana de trabajo bastante intenso. Aún así, bueno, llegamos a Panamá, luego... Tengo mucha gripa. Mal. 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 Se va a morir en cualquier momento. Llegamos a México, a Ciudad de México. Allí nos recibió un amigo de México, se llama Diego César, con quien estamos muy agradecidos por habernos recibido, por habernos abierto las puertas de su país, habernos mostrado los diferentes sitios que teníamos que conocer, aunque no supiera mucho de la historia de los diferentes sitios. Sí, era mucho gusto porque estábamos allá y les presento el monumento de no sé qué. Y pues nosotros preguntábamos, obviamente, ¿y por qué está el monumento? Y ahí no, pues no, me interesa si sabía, pero pues obviamente la historia de México es muy amplia y había cosas que pues obviamente no sabía, pero eres el mejor guía turístico, Diego, gracias. Sí, nos llevó a los mejores sitios de México, fue muy lindo conocer este país, Ciudad de México por ahora, fue espectacular, fueron unas experiencias inolvidables para nosotros. Lo conocimos en Bucaramanga con la Fundación Grêmios Cheer, con quienes trabajamos todos los años, incansablemente, y que lo han llevado durante los últimos años a sus eventos, y allí es donde se ha hecho un gran amigo nuestro. Entonces vemos como el cheer es como esa puerta a todo el mundo, donde conocemos mucha gente, de muchos amigos, como Diego, que nos ayudó a conocer México. Ya de vuelta, teníamos que estar supuestamente en Puerto Vallarta el miércoles, en la noche. Era el acuerdo que teníamos con Capital Cheer, estábamos haciendo un trabajo mancomunado con ellos, de venir acá, acompañar a los equipos colombianos, tener un material de seguimiento de ellos, de nosotros, etc. Se nos pasó un poco el tiempo, la verdad. Sí nos han dicho mucho que el tráfico de Ciudad de México es bastante intenso, pero no pensamos que fuera tan grave. La cosa se nos salió un poco de las manos cuando llegamos más o menos 15 minutos tarde a la terminal, perdimos el bus, y bueno, después de eso pensamos que el otro día podríamos salir temprano, y no, la verdad, solo hay buses por la noche hacia Vallarta. Lo compramos y luego estamos muy ocupados trabajando en temas de la agencia, teníamos que entregarnos videos, enviarle a Banje mucho material. Estamos en el Starbucks de Toreo Parque Central. Es básicamente un centro comercial muy bonito, y tenemos que trabajar en los videos de los proyectos que tenemos como agencia en Bogotá. Starbucks nos han salvado de la vida porque hemos podido enviar material, y nos ha podido llegar material para poder trabajar, pero igual ha sido difícil. Igual tampoco es como trabajar en estas mesas, en estas sillas, que difícil. No, a mí me duele el trasero ya mal porque llevamos todo el día aquí sentados trabajando. Entonces es difícil, ha sido un reto la verdad. Ya enviamos unos videos, nos faltan otros, pero pues está duro, pero pues bueno, siempre, como que igual siempre es como la responsabilidad, tanto decir cualquier cosa, entonces ahí estamos trabajando. Subimos todo el día en un centro comercial haciendo eso. Quieras muchas cosas, o sea, para comenzar el portátil, o sea, manejar un proyecto de video en un portátil, y eso que se tiene esteroides, es complicado. Más, digamos, de mi parte que yo ya estoy acostumbrado a trabajar en la magia, y pues es mucho más rápido, y es muy agotador estar, literalmente, estuvimos como todo el día en los Starbucks. Entonces estuvimos ahí como un contratiempo con ellos, fueron como momentos difíciles. Sin embargo, pues bueno, llegamos, llegamos justo a tiempo a la competencia, alcanzamos a ver a la primera presentación de Colombia. Realmente tienen que venir a México, tienen que conocer este evento, es espectacular, o sea, no se alcanzan a imaginar. Bueno, llegamos, hemos estado trabajando ahí todo el día, muy fuerte, seguimos editando más videos, seguimos editando material, haciendo esto para ustedes. Bueno, Vangeno está en México porque en la agencia hay mucho trabajo, en Colombia tenemos el evento de Global Cheer en este momento, está sucediendo justo en este instante, mañana empezamos con el evento, espero que les vaya muy bien, les mandamos toda nuestra mejor energía, tienen un muy buen equipo de trabajo, y sé que lo van a hacer muy bien. Nosotros estamos acá también esforzándonos mucho, es muy difícil, tenemos que seguir trabajando al mismo ritmo que lo hacemos allá, pero desde acá, con condiciones mucho más duras, con menos internet, con menos máquinas, y bueno, vamos a hacerlo. Pero, pues nada, lo hacemos por ustedes, para que salga un muy buen material y se diviertan con nuestras locuras. Por ahí les dejaremos ver unas pequeñas escenas de lo que es COOP, de cómo lo estamos viviendo, de cómo le doy a los equipos, y pues ya sabrán más en la siguiente misión. Chao. Nos vemos la otra semana, y les contaremos cómo nos terminó hoy en este viaje, y en el resto de aventura que nos queda por vivir. Es increíble este país. Gracias.